Aquí hay una cosa muy peligrosa. La FDA ya advirtió que esto te puede matar. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos ha favor de escucharnos en este miércoles 21 de septiembre de 2022. Ya 21 de septiembre. Aquí estamos con las novedades tecnológicas. A ver, ¿qué nos traes? Pues esto no es una novedad, es una incongruencia súper ridícula. A ver, dime. Hay un video en TikTok que tiene millones de vistas porque es un reto que se trata de cocinar una pechuga de pollo con un jarabe para la tos. Sí. Que de entrada no se me antoja para nada. Pero aquí hay una cosa muy peligrosa. La FDA ya advirtió que esto te puede matar. O sea, te puede causar daños hasta pulmonares y depende de tu organismo, te puede causar la muerte. Este medicamento a la hora de que lo... Este y cualquier otro medicamento a la hora de que lo sometes a altas temperaturas, cambia su estructura molecular y eso es lo que lo convierte en algo muy, muy peligroso. Este jarabe para tos y la mayoría de los jarabes para tos contienen paracetamol, dextrometaferna... Torfano, algo así, y doxilamina. Bueno, estas cosas cuando las sometes a altas temperaturas cambian su estructura molecular y son muy peligrosas. La receta consiste en que ponen una pechuga de pollo, le ponen encima a manera de como marinar el pollo en este jarabe para la tos, lo cocinan y se lo comen. Entonces, pues ya la FDA dijo que esto es súper peligroso, hasta ahorita parece que no ha habido daños letales, pero pues obviamente una mega invitación a que no hagan los retos de las redes sociales. Y en el caso muy particular de TikTok, yo tengo una cuenta que ya tiene dos amonestaciones. ¿Y por qué? Dos alertas. Pues ya me puse, por nada, ya me puse a investigar y es porque en algunas, en algunos de los videos sale mi teléfono, o sea, sale mi WhatsApp, 6677967719. Entonces, según las normas de TikTok, no puedes poner tu información de contacto. ¿Por qué no? Pues, no entiendo, pero no se puede. O sea, sí puedes poner una receta que puede envenenar a las personas y tienes millones de vistas, pero no puedes poner tus datos de contacto. Bueno, aquí, sí, hace poquito sufrimos la cancelación de una cuenta ya con 100 mil seguidores, que porque uno de los videos que se subió incitaba a la violencia. O sea, pues era una nota periodística. O sea, no es que estemos haciendo, no estamos incitando a la violencia. Exacto. Pero TikTok no entiende, y además es chino, entonces los chinos son muy cuadraditos. Pero ves a muchas mujeres bailando ahí en, ya sabes. Sí, es uno de los atractivos principales de TikTok. Eso no pasa nada, y tampoco si, te digo, pones una receta casi casi venenosa, pero si pones tu información de contacto. Se informas a la gente. O se informas. De inundaciones. Ah, de una inundación. Ah, usted se está riendo de que la gente se está inundando, entonces le cancelamos la cuenta. Es una, es una política, las políticas de TikTok sí están bien, bien locas, como todos los chinos, ¿no? Y mañana se nos dejan venir 1.100 millones de chinitos. No, pero los chinos son muy cuadrados en ese sentido, y pues es su red social, y ellos sabrán. Entonces, bueno, pues ese... Todavía Facebook es más accesible, digamos, que TikTok, o estamos en las mismas. ¿Sabes cuál es el problema de Facebook? Que, por ejemplo, ahí también lo he ido en carne propia, en una cuenta publicitaria, de repente te la suspenden porque les da la gana, y tardas 4, 5, 6 meses en recuperarla, porque son sistemas, los sistemas de soporte están basados en inteligencia artificial, que de artificial tienen mucho y de inteligente muy poco, porque les mandas correos y correos y correos, y en alguna ocasión ya logras dar con un ser humano que te conteste el teléfono, o más bien te hace una llamada. Sí, es que tienes suerte, ¿no? Pero mucha suerte y mucha paciencia, y logran destrabar ahí las cuentas, pero sí, es un dolor de cabeza. YouTube es más sencillo. De repente detectan cosas de copyright o de derechos de autor, te ponen una alerta en tu video, pero tienes creo que 90 días para responder la amonestación, y si la respondes de manera positiva no pasa nada, pero en temas de derechos de autor lo más fácil es de lidiar, lo más fácil es YouTube, lo más complicado es TikTok, porque ahí si no te dicen nada, simplemente te cierran la cuenta, te borran el video. Y no puedes ni siquiera reclamar. Nada, nada, nada. Y en Facebook, pues hay más o menos, tienes que meterle dos, tres horas de tu vida durante una semana para que logres resolver algo, porque además el menú es súper confuso y súper complicado. Ahí es donde los community managers, sí, sí, sí vale la pena lo que cobran, si es que saben usarlo correctamente. ¿Y qué vamos a hacer entonces, Juan? ¿Qué vamos a hacer? Pues primero que nada, no ponerle jarabe para la tos a los alimentos, porque si los hierves te hacen daño. Pero yo me refiero, tienes tantos mil seguidores, y de una que te quiten la cuenta por una tontería, pues abrir otra nueva y decirle al público que nos hace favor de escucharnos que ahora nos siguen la nueva. Yo por lo pronto, yo nada más tengo mi Instagram, que es Juan de Ávila MX, así estoy en YouTube, en Facebook, en Facebook la neta ni me meto, lo uso por cuestiones de la cuenta publicitaria, pero yo soy más fan de YouTube y de Instagram. Facebook la verdad se me hace... Ya murió. ...muy complicado de usar, es como que a fuerzas lo tienes que tener. No es que haya muerto, pero fíjate, curiosamente, las acciones de Facebook han caído dramáticamente en el último trimestre, no estoy seguro de la cantidad, ahorita la voy a buscar, pero más o menos todo el dinero que tiene Slim es lo que perdió Mark Zuckerberg en valor de... En Facebook. De Facebook, sí, porque, a ver, ahorita te voy a decir, meta, stock price, espérame, para las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, es... Entonces Facebook ya está muriendo, económicamente y también me imagino de usuarios, pues miren, en los últimos seis meses su acción pasó el veinti... de cuatro mil trescientos pesos el veintidós de marzo... A dos mil ochocientos, hoy miércoles veintiuno de septiembre, sí, va en una caída estrepitosa, y lo que los mantiene vivos es Whatsapp e Instagram, eso sí, los va a mantener vivos durante un buen tiempo. Lo que pasa es que Facebook es el monstruo totototote, que tiene el control de todo, o sea, cualquier cuenta publicitaria y todo lo que hagas para pautas, pasa por Facebook, o sea, no puedes hacer pautas desde Instagram, bueno, sí las haces desde Instagram, pero en realidad tu tarjeta, tu dinero, todo, pasa por Facebook, si no, no funciona. ¿Cómo la ves? No, pues está canijo. Está muy complicado, sí. Esa fue la dosis de tecnología. Está el tema... Es que la verdad es que eso fue lo más novedoso que salió ayer, porque en cuestiones de tecnología, el mundo está como que detenido, no hay ninguna novedad, bueno, hay reportes de que el iPhone 14 tiene un problema con la cámara cuando abres Instagram, pero eso seguramente es algo de software que lo van a actualizar en la versión 16.01 del software, no creo que sea algo que vaya más allá o que le vaya a causar algún problema a alguien que ya haya hecho el pedido del iPhone 14, que no trae SIM, por ejemplo, que ahora es con un eSIM electrónico y en realidad eso es poco, eso es todo lo que hay, hay muy, muy poca información en cuanto a tecnología. ¿Quién sabe por qué sea esto? A lo mejor, no sé, por parte de la recesión que se está viviendo, pero la verdad es que no hay mucho de qué hablar, más que desafortunadamente de estos retos tontos que hay en TikTok de cocinar comida con jarabe palatos, no sé a quién se le ocurre. De repente también es elección natural, o sea, si se te ocurre hacer eso y tienes alguna consecuencia fatal, pues a lo mejor te la merecías. Sí. Muy bien, Juan, pues en unos minutos más nos estaremos escuchando, en La Gente Dice. Muchas gracias, ahí estaremos, muchas gracias a ti y al público que nos des favor de escucharnos. Si tienen un problema con su computadora, con su celular o con su tablet, mándenme un WhatsApp y les mando la ubicación de Compudipod. Estamos en el 6677-967719. No puedes recuperar cuentas de TikTok, Juan. No, la verdad es que no. Fíjate que el sábado logré recuperarme, voy a hacer un pequeño comercial, casi ni sé. Logré recuperar la cuenta de, logramos recuperar la cuenta de la secretaria de turismo. Sí, se la habían hackeado, la cuenta de WhatsApp. Sí, ya logramos recuperarla. Entonces, si alguien recibió un mensaje del WhatsApp de la secretaria de turismo diciendo que, no sé, que alguna cosa, era falso. Pero ya el sábado 17 de septiembre de 2022, le entregamos los accesos y toda la cuenta y todo en orden. Si alguien tiene un problema con su cuenta de WhatsApp que ya se la hackearon, se la podemos recuperar. Hemos recuperado bastantitas cuentas. Me ayudaste a recuperar la mía también, Juan. Sí, sí. Con tu cuenta fue con la que aprendimos a hacer esos procedimientos y ya ahorita ya los tenemos bastante perfeccionados. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Gracias a ti, José.